Parece no tener fin y se aceptó la solicitud por parte de la defensa del actor Pablo Lyle. En vivo saludamos hasta Estados Unidos al experta legal, la abogada Esther Valdez Clayton. Abogada, buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada y para saber también por qué la defensa de Pablo Lyle podría haber adoptado la estrategia de postergar constantemente las audiencias. ¿Qué ganan, abogada, además de tiempo? Buenas tardes, adelante. Hay un dicho, buenas tardes, hay un dicho muy familiar en los Estados Unidos que la defensa siempre gana con la demora. Esta es la sexta vez que se está demorando el juicio, el empiezo de este juicio tan anhelado. La defensa ha dicho que quieren llegar a un trato con la procuraduría y eso es algo muy sabio porque el homicidio es algo muy fuerte y posiblemente si no llegan a un arreglo, posiblemente hasta que esto llegue a una condena criminal y hasta represalias de inmigración. Entonces ellos han presentado la necesidad de esta extensión para recibir más declaraciones de testigos, pero al mismo tiempo la procuraduría también acordó diciendo que ellos también están dispuestos a llegar a un acuerdo para que estos hechos no lleguen hasta un juicio, que para la víctima y los familiares de la víctima han dicho que ellos no quieren llegar. Esto es algo muy desgarrador para ambos partidos, no solamente para la defensa, sino también para la familia. Y esas son buenas razones que la juez, al tiempo de considerar esta nueva prórroga, dijo, se los concedo y empieza el juicio hasta principios de julio. Abogada, buenas tardes. La saludó Gustavo Adolfo Infante. ¿Se puede tasar o se puede negociar afuera del juzgado, en frente, en privado, de no sé, te doy un millón de dólares, pero quita la denuncia? Esos son dos elementos muy separados. Apenas estamos en el proceso criminal. En el proceso criminal existe el procurador y estas son sentencias criminales con consecuencias criminales. Nada monetario. Pero excelente pregunta, porque al mismo tiempo los parientes de la víctima han presentado un reclamo de más de 100 mil dólares por sus daños emocionales y también hasta los prácticos que eran involucrados al enterramiento de la víctima. Entonces, eso sigue al lado de este lado criminal. Pero solo estamos hablando de una extensión de tiempo para evitar un juicio y evitar condenas y represalias criminales, incluyendo una sentencia hacia el actor. Claro, abogada, la salud de Eduardo Carrillo. En el caso de tanto aplazamiento de esta audiencia para llevar a cabo el juicio, una vez que se dé el juicio y si llega a haber alguna sentencia, los años que ha pasado Lyle ya en casa recluido, ¿se toman en cuenta en el caso de que se le dictaminara una sentencia? ¿Se toman en cuenta esos tres años que ya pasaron? Si es un abogado astuto, absolutamente, sí, se deben de tomar en cuenta y también van a tomar en cuenta varios otros factores, como por ejemplo rehabilitación o también dando pésame hacia la víctima y familiares, el que él se pueda ver expresado que haya entendido las consecuencias de un acto tan horrible que tal vez él no tuvo tiempo de pensarlo y ya viendo esas evidencias el juez vaya a considerar algo más leve y hasta poder reducir esa sentencia por buena conducta e incluir ese tiempo que está detenido y arrestado en la casa. Claro, abogada, ¿cuál es la sentencia mínima que se le da a una persona por este tipo de delitos, por así decirlo? La mínima para un homicidio sin poder, y el homicidio aquí, su defensa está diciendo yo no tenía la intención de querer matar a la víctima, simplemente me estaba defendiendo. Entonces eso va a depender de varios factores, incluyendo su defensa, diciendo yo estaba protegiendo a mi familia que estaba reaccionando a ese miedo. Dependiendo de eso, algo mínimo puede ser de tres años sentenciados que pueden ser considerados ya cumplidos, pero también puede llegar hasta los 20, 25 años, dependiendo si hay otros factores, como su fuga, por ejemplo. Y también el testimonio de una estudiante criminóloga que estaba viendo lo sucedido y ella dijo yo no pude entender por qué dejó a la víctima tirado inmediatamente después del azotazo. Abogada, ¿cómo está? Le saluda a Distuñón. Pues de hecho, el informe del Forense señala que la causa de muerte de la víctima son complicaciones derivadas de un golpe contundente en la cabeza. Abogada, esta persona tenía 63 años, pero tenía planes, planes de casarse, trabajaba. El hecho de que desde la situación hasta el momento esta persona haya dejado de generar dinero, ¿será parte de esta cantidad presunta de lo que podrían en todo caso negociar los familiares de la víctima con la familia y el señor Pablo Lail por los daños? Todo eso son factores fuertes al tiempo de la sentencia. Entonces hay dos fases. Primeramente la fase de las evidencias y al tiempo de que el jurado o el juez llegue a una sentencia, entonces en la fase de la sentencia se consideran todos esos factores. Las pérdidas hacia la familia emocional, físicas, psicológicas, económicas, todo eso ya es considerado para agravar la sentencia, la posible sentencia hacia el actor. Pero también él tiene la oportunidad de presentar evidencias a su favor para minimizar esa condena también. Pero ciertamente le pertenece una voz a la víctima que ya no está presente para poder defenderse y poder explicar todas las consecuencias de esta tragedia. Abogada, gracias. Una última pregunta. Usted acaba de decir de una posible fuga que serán muchos años más. Esto quiere decir que el señor Larry Ramos, el marido de Ninel Conde, que se escapó de una detención domiciliaria con un gafete, lo rompió y demás, no se la va a acabar, le va a ir muy mal con la justicia, ¿verdad? Absolutamente, especialmente en los Estados Unidos. Por ejemplo, el señor Lyle simplemente estaba aquí con una visa de turista. Al tiempo de que pasó este acto de agresión, él fue directamente al aeropuerto y ahí es donde lo detuvieron. Entonces, todo eso también no habla muy bien de su situación también legal, habla más bien de una fuga que quiere ser un prófugo y posiblemente no quería detenerse a que los procesos jurídicos debidos serían tomados a cabo. Entonces, sí, hay consecuencias cuando esas son las evidencias. Fue peor porque Pablo Lyle voló a México y luego ya lo llamaron y regresó a Miami por su voluntad. Correcto, aún peor. Y por eso mismo es que lo tienen sentenciado en su casa con un grillete, monitoreando todo es donde él va. Y tampoco tiene la habilidad de poder trabajar también en Estados Unidos. Y eso posiblemente es otro aspecto de inmigración que posiblemente va a ser una consideración después de que se solucione su proceso criminal. Abogada, gracias. Buenas tardes. Un abrazo a Miami. Gracias. San Diego, perdón. San Diego, perdón. San Diego, gracias. Gracias, abogada. No es nada sencillo. Pero ya viste, también podría ser, o sea, por lo que nos dice la abogada y pensando mal que acertarás, también podría ser una estrategia por parte de la defensa de Pablo Lyle, porque si la pena mínima puede llegar a tres años y ya pasaron tres años de aquel incidente, podría salir una sentencia. Esto es pura conjetura, ¿eh? Podría salir una sentencia mínima de tres años y como ya lleva tres años en este proceso, salir libre, llevar este proceso seguramente ya en libertad, ya sin el grillete ni nada, y seguramente enfrentarse a otro como ahora sí reparación de daños, ta, 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 pero creo que sí es parte definitivamente de una estrategia legal el estar aplazando tanto.